Estamos al aire. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la aula abierta de la seccional oriente del primer semestre del dos mil veintitrés. Como ustedes han tenido noticia de en los los últimos martes en el tema de el aula abierta de este semestre se titula la tradición como renovación releyendo lo clásico. El día de hoy quería quiero darle la bienvenida a todos los estudiantes profesores que nos acompañan en Facebook en Zoom en las diferentes plataformas en particular a los estudiantes y profesores de la seccional oriente y pues a todas las personas que se conectan en este momento a través de las diferentes plataformas. En el día de hoy nos acompaña el profesor Daniel Tobón Giraldo. Nos va a presentar una charla titulada cine empatía y vidas animales. El profesor Daniel es doctor en ciencias humanas y sociales de la Universidad Nacional y magíster en filosofía, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Su trabajo se ha dedicado a la estética y la filosofía del arte. En particular le han interesado los problemas relacionados con las emociones, la memoria y los archivos en el cine y las artes visuales. Entre sus publicaciones recientes encuentran la crisis de la comunidad, de la narración y de la experiencia en el vuelco del cangrejo y la cirga. Otro texto titulado el archivo como dispositivo crítico. Experiencias del mal, afectos morales en el cine colombiano contemporáneo. Y otro texto titulado Empathy and Sympathy to Contemporary Models of Characters Engagement. Antes de darle la palabra al profesor Daniel, quería, quiero aprovechar para recordarles a todos que pues a lo largo de la charla vamos a estar recogiendo todas sus inquietudes, las pueden colocar tanto en la plataforma de Facebook como en el chat de la plataforma de Zoom. La idea es que a medida que vayan teniendo inquietudes las puedan ir indicando en estas modalidades, en estas plataformas y al final de la charla tendremos la oportunidad de leerlas y el profesor tendrá también un espacio para que conversemos. Entonces como es habitual, en la primera parte el profesor va a presentar su charla y en la última tendremos un espacio para la conversación. Muchísimas gracias profesor Daniel por acompañar, compartirnos sus reflexiones y ya en este momento los dejo con el profesor Daniel. Muchas gracias. Profesor José Luis, muchísimas gracias por la presentación y también gracias a todos los organizadores de la abierta por la invitación, me alegra mucho. Saludos por lo demás a todos los participantes del webinar y a todos los profesores y estudiantes que están asistiendo ahora a la charla, ya sea a través de Zoom o a través de Facebook. Voy a compartir la pantalla, confirmar si se ve bien la presentación. Un momento. Ya estamos bien. Ya estamos ahí. Perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar por acá. Lo que me interesa trabajar un poco en esta charla, conversar y dar pie a la discusión en esta ocasión es la pregunta de qué puede hacer el audiovisual en particular, ciertas formas de cine lento con animales. Un nombre un poquito largo, pero te explicaré a qué me refiero con esto. Cine lento con animales para ayudarnos a recuperar las barreras que bloquean la empatía hacia animales no humanos, ¿no? Ya a partir de aquí voy a hablar simplemente de animales. Es un término problemático, pero decir animales no humanos en cada uno resulta bastante, puede entorpecer, digamos, el plomo del discurso. Entonces, entiéndase animales no humanos cada vez que digo animales. Ok. Los animales, sabemos, tienen muchas funciones o pueden cumplir muchas funciones diferentes en el cine, ¿no? Pueden servir como símbolos y alegorías, ¿no? De algo, por ejemplo, en una película de Lars von Trier, Anticristo, el zorro, si alguna vez la vieron recordarán, ese zorro que en un punto emite estas dos palabras, el caos reina, ¿no? Y se convierte en una especie de símbolo de una naturaleza que todo lo devora y que todo lo destruye, ¿no? Uno también puede pensar simplemente en animales como parte de la naturaleza, parte del paisaje, donde construye el mundo natural, tal como suelen aparecer en el contexto de los documentales científicos, ¿no? Pues planeta, tierra y todo lo que hace, no sé, cuartoscientos documentales al año se producen en esa dirección. Y también podemos pensar en animales como animales antropomorfizados, ¿no? Como una especie de personajes que más bien encarnan o configuran ciertas figuras humanas, ¿no? Como en el rey león, ¿no? La relación es padre-hijo, que significa convertirse en un padre o superar un trauma de nacimiento, ¿no? Y que es una función que desde luego no está limitada al cine, sino que ha aparecido a lo largo de la historia en diferentes tipos de narración, ¿no? Quisiera conversar hoy sobre una, no sé si no lo voy a dejar porque es muy largo, le insisten en esta escena terrible, voy a ver si lo paso, ok. En otra forma de cine, que es lo que llamaríamos cine lento con animales. Lo que me parece interesante, en particular de este cine, es que es un cine en las que... realmente se enfocan no en nosotros mismos, no en los humanos, no son simplemente disfraces o formas de hablar subrepticiamente de los seres humanos y de las relaciones entre seres humanos, sino que se enfocan en los animales, en la perspectiva del mundo que los animales puedan tener. Con cine lento para animales, me refiero a una serie, estoy intentando caracterizar un grupo de películas, se han aparecido ya desde los años 80, pero han sido mucho más fuertes en tiempos recientes. Son películas que generalmente, sobre todo las más recientes, verían un poco de lo que se llamaba el documental de inmersión. Documentales, digamos, que tienen una... Son documentales en primer lugar, no tanto ficciones, que tienen una dimensión, digamos, sensorial, muy importante, que fundamentalmente abandonan la narración o la dejan muy de lado para concentrarse más bien en ofrecer una perspectiva auditiva, perceptiva o kinestésica de ciertas formas de estar en el mundo, de ciertos aspectos del mundo. Pensaría como ejemplo de estas películas, un clásico del 85 de vi el Viola, que se llama Yo no sé lo que soy, o Yo no sé cómo soy lo que soy, es difícil traducir ese título. Está dedicado como animal zoológico, al igual que a Bestiar y una más reciente de Moscoté, o Gunda, una película de 2021, creo, de Kossakowski. Estas películas, como les decía, comparten un cierto carácter, fundamentalmente documentales, que casi no tienen estructura dramática, que en los que la dimensión informativa, la perspectiva científica, que suele ser como... suele ser prioritaria en el documental naturalista, no está presente, o no es, en todo caso, la dimensión fundamental, que casi nunca hacen uso del narrador en off, y sobre todo, que como les decía, son inmersivos, o sea, tienen estímulos auditivos, visuales, estáticos muy fuertes, y que además también tienen un tiempo muy lento, o sea, prefieren tomas largas, a veces tomas estáticas, y aunque ocurren cosas en la pantalla, o sea, que hay cosas que pasan en la imagen, estos acontecimientos no tienen muchos efectos narrativos, y entonces, incluso cuando hay narración, que no siempre la hay, no siente que es una narración que no domina, digamos, lo que está pasando en la película. ¿Qué pasa con esas películas? Lo que yo quiero sostener acá es que esas películas fundamentalmente, o lo que creo que se puede sostener y que puedo, que me gustaría discutir un poco acá, es que estas películas quizás permiten hacer algo que se ha sostenido frecuentemente que el cine o la narración hacen respecto a las vidas humanas, ¿no? varios autores, no los más conocidos pueden ser Martinus Baum, Noel Carroll, pero también Robert Sinner, Brinko, Jane Stadler, han argumentado que las películas pueden servir para superar las barreras que nos impiden, empatizar con otros seres humanos, y que si tienen un valor ético, en parte está en esa capacidad de superar esas barreras, ¿no? Y lo que quisiera explorar aquí es si y cómo películas de este tipo pueden hacerlo algo parecido respecto a animales, no humanos, y considerar los problemas específicos que plantea la empatía en estos casos, ¿no? Me gustaría hacerlo a partir en particular de una interpretación, una película que se llama Cao, de una directora británica, Andrea Arnold, que me parece un buen ejemplo de lo que algunas de esas obras audiovisuales intentan hacer, los problemas que tienen que superar para lograrlo y porque de pronto pueden ser importantes. Entonces, ¿por qué hablo aquí de barreras a la empatía con animales, ¿no? Bueno, empatía, claro, es un término que tiene muchos significados, ahorita me tendré un poco más en los términos que, en los sentidos que pueden, significados que pueden tener el término empatía, pero en principio pensemos en la empatía como la capacidad de imaginar el mundo desde la perspectiva de otro ser. Para ponerlo en términos un tanto gordos, pero relativamente simples, ¿no? En principio, hay razones, creo, para suponer que la empatía con animales es una posibilidad que está abierta para los seres humanos, ¿no? Y por eso, y de eso, creo que a favor de eso, la cantidad de testimonios literarios que uno puede encontrar aquí, no voy a detenerme en ellos porque, bueno, el tiempo es limitado, la foto que viene ahí es la de Kafka con su perro, hay un muy bello fragmento de Kafka en el que habla de una escena con su perro y un pequeño topo y lo que implicó para él ver ese topo y, de pronto, imaginar la vida como ese topo por un instante, que es una experiencia que yo creo trasluce en otros relatos de Kafka. Están los testimonios también de, por ejemplo, de investigadores. Los más famosos pueden encontrarlos uno, son quizás los de Temple Grandin, que es una, básicamente es una diseñadora de mataderos, un cierto autismo que señaló que la manera en la cual ya comenzó a pensar los mataderos, dependía de su capacidad de imaginarse en la posición de las vacas que están entrando en el matadero y que sólo así podía entender qué era lo que le asustaba o por qué, de pronto, una escena en la que no parecía que pasaba nada, las vacas se negaban a pasar y esto, ¿no? O podríamos recurrirnos a los innumerables testimonios de cazadores que tienen que imaginarse un poco qué puede estar sintiendo, pensando el animal en determinada situación, qué haría si fuera este animal para encontrarlos, digamos, y seguirlos, ¿no? Si bien, creo, esa posibilidad es una posibilidad abierta en general, históricamente, lo que podemos hacer en principio, hay varias barreras para ellas, ¿no? Uno podría pensar en principio en, y sin ánimo de exhaustividad en absoluto, en varios de ellos, ¿no? Y primero, la creencia de que la empatía con animales es imposible, o sea, que es básicamente una tradición de hecho dominante en ciertas religiones, en ciertas formas filosóficas, que los animales no tienen alma, no tienen mente, y que por tanto no tienen una perspectiva del mundo con la que pudiéramos empatizar, o sea, que intentar imaginar sus vidas desde adentro sería un error categorial, algo así como imaginar desde dentro la vida de un motor o de una roca, es probablemente, quizás, lo que en algún momento pensó Descartes, y obviamente eso justifica tratar a animales con meros objetos, según la cita, pues, que trata, que trae Tom Reagan en defensa de los derechos animales, ¿no? Y que desde luego el presupuesto, pienso yo, de experiencias tan comunes como las que me tocó vivir de llevar una rana al salón de clase para hacer una disección, con el supuesto de que la rana realmente no sentía dolor, que era un animal demasiado simple, como para llegar a sentir dolor, por lo cual clavarla, pues, una tabla y abrirla en dos, me da absolutamente ningún problema, una práctica que espero, pues, ya haya desaparecido de los colegios y las escuelas. Una segunda barrera teórica, sería simplemente la idea de que cualquier intento de empatizar con animales está destinado al fracaso simplemente porque como los animales tienen capacidades, órganos sensoriales, que otras formas cognitivas y no cognitivas de captar el mundo que son tan diferentes de las nuestras, simplemente no tenemos el conocimiento necesario para imaginar correctamente sus experiencias desde adentro, es decir, puede que tengan vida interior, pero no tenemos forma de saber cómo es, sería como el segundo, una segunda forma de negar esta idea. Y hay otras barreras que uno podría mencionar en este caso y que ya no son simplemente teóricas, sino que son más bien pragmáticas, digamos así, ¿no? Está muy claro que la empatía, al igual que otras emociones, está muy limitada por las diferencias de grupo y las distinciones que creamos entre nosotros y ellos, ¿no? Esas distinciones que creamos entre nosotros y ellos, pues claramente se profundizan, se acentúan en contextos en los que los otros son nuestros, son diferentes de nosotros o son nuestros enemigos, ¿no? Como son competidores nuestros en particular, ¿no? Y muy probablemente la empatía con animales está sometida a ese doble obstáculo, la idea de que somos completamente diferentes de ellos y de que esa diferencia hace legítima la explotación y legítimo cualquier intento de acercarnos a ellos, ¿no? Que somos algo completamente diferente de los animales en general, ¿no? Estas, digamos, son más bien, diría yo, no tanto teóricas, sino parte de una estrategia global para mantener la separación radical entre humanos y animales, o apuntarla en un tabú que crea una diferencia ontológica entre un mundo sagrado y humano y un mundo profano de cosas que son los animales, ¿no? Y eso se ve tanto en los mecanismos de oclusión y negación que son fundamentales para la explotación de los animales, al hecho de que hayamos alejado, digamos, a los animales de nuestro entorno en general, o sea, que veíamos vías super urbanizadas en las que no tenemos una relación, de hecho, casi, casi nunca inmediata con animales, excepto nuestras mascotas o los que vemos en televisión y, por otra parte, que hayamos, digamos, ocultado voluntariamente como los mecanismos de explotación animal, ¿no? Eso lo decía, pues, muy bien de ría en el animal que estoy siguiendo, nadie puede ya negar con seriedad ni por mucho tiempo que los hombres hacen todo lo que pueden para disimular o para disimularse esta crueldad, para organizar a escala mundial el olvido o la ignorancia de esta violencia que algunos podrían comparar a los peores genocilios, ¿no? Y esto ayuda, digamos, al bloqueo de la empatía, no solamente porque refuerza distancia, sino porque impide que tengamos ese tipo de percepciones o conocimiento que es un prerequisito de la empatía en general. Teniendo en cuenta esas barreras, entonces quisiera pasar a a Kao, que es una película que no es, digamos, todas estas películas que he estado mencionando son bastante diferentes entre sí, es una película que tiene sus particularidades, pero me parece, digamos, particularmente importante en términos de lo que hace y de la manera en que nos acerca a ciertos animales en concreto. Kao es un documental de una directora inglesa, Alexandra Arnott, que hizo otras muchas cosas, fundamentalmente ha hecho sobre todo cine, la forma de cine en tanto, digamos, indie en Gran Bretaña, pero también ha hecho una versión muy exitosa de Cumbres Borrascosas, ¿no? La versión, pues, de la famosa novela inglesa y que en este caso, digamos, se dedicó, no a seres humanos, sino que hizo durante cuatro años un documental con Luma, ¿no? Luma es una vaca, la protagonista, digamos, de esto, es una vaca lechera y el documental lo que hace es seguirla a lo largo de cuatro años de su vida en una granja industrializada en el Reino Unido, una granja industrializada que no es, digamos, la más terrible de las granjas, ¿no? Es una granja relativamente decente, nuestras granjas, que a veces ve en Norteamérica de vacas encerradas, todo, toda la vida en misura está ahora, pero que sigue siendo industrial, ¿no? Que sigue siendo un espacio, digamos, de ordeña industrial en el que ocasionalmente las vacas se las deja salir y ya, ¿no? Lo sigue por cuatro años, básicamente, desde que da a los una ternera hasta el momento de su muerte, cuando ya está un poco muy vieja y es demasiado terca para seguir siendo ordeñada, entonces ya, digamos, la matan porque ya sigue siendo productiva, ¿no? Y además de la vida del humano, ya la película así tiene una especie de subtrama que sigue es la crianza de esa ternera que nace al comienzo de la película y que uno la ve un poco como una especie de destinada otra vez a repetir el ciclo que comenzó con con lujo. ¿Cómo se ve? Pues como por esta descripción hay una trama en realidad. Es un documental, pero bueno, los documentales también tienen trama, este es el caso de un trama y la trama que es una historia de maternidad, que es también una cosa que ha trabajado Arnold en otras películas, pero el que sea una, que tenga una trama, que sea una historia de maternidad, creo que no va a ser de la película, la metáfora o una alegoría de la maternidad humana, como eso ocurre muy frecuentemente en las ficciones animales, no sé, en Bambi, digamos, sino que más bien usa ese marco narrativo para poner en primer plano la vida material de este animal individual, o sea, mantiene una atención muy fuerte a la realidad sensorial de la existencia de este animal. Es difícil, digamos, resumir y para, digamos, darse cuenta a qué me refiero, quizás tengan que ver, pues, la película. La verdad, secuencias muestras, secuencias del comienzo de la película, No pare la vaca, de la secuencia final de su muerte, y esta es la tela que está a la izquierda, es la ternerita del humo. No tiene nombre en la película, por lo demás. Al final, ya en la última secuencia, una coda en la que quizás hable al final. Bueno, entonces, ¿qué tipos de empatía vamos a encontrar en esta película? No, la empatía, les decía, es un término que tiene muchos significados, tiene muchas variedades, realmente uno puede, es un término que aplica una, se ha sido aplicada una variedad muy amplia de fenómenos, uno puede distinguir, por lo menos, entre unas formas de bajo nivel, que podrían ser el contagio emocional y la amnesis kinestésica o motora, y unas de alto nivel. Esta distinción entre bajo nivel y alto nivel es importante, porque en general, las formas de empatía de bajo nivel, y eso, son peculiarmente que son cuasi automáticas, es decir, el contagio emocional, que es, por ejemplo, cuando yo simplemente veo la emoción de otra y se me pasa a mí, es básicamente automático, no depende de que yo quiera o no, pueden pensar en lo contagioso, por ejemplo, del bostezo, y funciona básicamente de esa manera, yo quiera que, pues, porque otra bostezada, simplemente ciertos mecanismos se despiertan y al ver a otro hacer esa acción, yo la hago, puede ser mi kinestésica o motora, se refería más bien a acción, el contagio emocional se refiere más bien a emociones en general, y como les decía, son automáticos en general, no distinguen tanto entre yo otro, porque no siento algo y no tiene que ser, no tengo que pensar, o no tiene que estar acompañado de la conciencia de que otra persona es quien tiene esta emoción, la siento yo simplemente, puedo no darme cuenta siquiera de que la emoción viene de otra parte, puedo sentirme triste, por el aire triste, por la manera en que la gente en un lugar está triste, sin que me dé cuenta de que esta emoción viene de otros, y puedo simplemente también sentirme alegre, porque la otra gente está alegre sin que me dé cuenta que esa emoción viene de otros lugares, también es importante, es importante hacer esa distinción entre empatía de bajo nivel y alto nivel, en términos de automaticidad, distinción, yo otro, y corrección, porque finalmente la pregunta por la corrección, por lo que llamamos, si estoy imaginando adecuadamente o no, lo que el otro siente, entra más bien en el ámbito de lo que llamaríamos empatía de alto nivel, no puede pensarlo en términos de empatía afectiva, o sea, el hecho de imaginar, consciente, y voluntariamente lo que el otro siente, o simulación imaginativa, ¿no? No podríamos, digamos, detenernos, voy a pasar un poco por alto más bien, lo que podríamos llamar el contagio emocional y meses kinestésica en esta película, porque no me parece tan importante, en este caso creo que hay algunos momentos en los que se podría hablar de y meses kinestésica en la película, pero me voy a concentrar en la empatía imaginativa, ¿no? Por empatía imaginativa, simplemente me voy a referir aquí a como unos conjuntos de actividades mentales que intentan lograr una comprensión cualitativa y experiencialmente rica de lo que significa ser otro ser, o cómo es estar en el punto de vista de otro ser, y esta comprensión puede aprovechar cualquier fuente de conocimiento disponible y está sujeta a un criterio de corrección, en el sentido de que no puede tener éxito o fracasar en ese intento de comprender al otro, ¿no? La empatía imaginativa, entonces, una forma de empatía de alto nivel es probablemente el sentido más importante en el que se habla de empatía normalmente en el contexto contemporáneo. Entonces, ¿cómo nos impulsa K.O. a empatizar imaginativamente con el uno? ¿Dónde estaba que se llama el uno? ¿Dónde está? Esta la debería haber pasado antes. Creo que hay fundamentalmente dos estrategias a las que la película recorre para lograr esto. La primera es lo que podríamos llamar inmersión sensorial, o sea, la película recrea, graba y recrea, porque ahí puede ser parte que es un poco inventado, ¿no? En particular el sonido lo grabó un tipo que fundamentalmente hace lo que llaman foley, que es reconstruir sonidos para grabaciones que no necesariamente están presentes en el entorno, pero que se pueden ser reconstruidos en estudio. Entonces, la película graba y recrea visual y oralmente diversas dimensiones de la existencia del humano, o sea, el chirrio de las máquinas, las voces de las personas que rodean al huma, los lamidos que da, los mugidos cuando se paran de la ternera, los pasos en el piso de concreto, cómo suenan, el movimiento que hace, la cámara la sigue un poquito y como que nos permite como captar esos movimientos de la vaca en ese piso de concreto, como un cubierto por excrementos en el que tienen que mover las vacas, ¿cierto? En un ordeño normalmente, la música pop que usan en instalaciones para relajar a las vacas, las dificultades que va teniendo el cuerpo a medida que envejece y las interacciones que tiene con esos trabajadores de la gran mano y la película lo hace muy bien realmente, en cierto punto como que puede sentir casi el heno, los protones metálicos, el tipo de trato que tienen los cuidadores allá, mientras liman los cascos de la vaca, ¿no? Pues con pulidores, mientras hacen digamos todas las tareas, mientras los veterinarios le chequean el útero, ¿no? Metiéndose la mano en el útero, como cosas que una a la vez, algunas terrible, otras no tanto, pero que pasan todo el tiempo en la granja y lo que logra, digamos la película muy bien, es como sumergirnos sensorialmente en ese mundo. No, todo es deprimente, cierto, aquí al verano mucho enfance en la parte deprimente, pero claramente no todo lo es, ¿no? Hay momentos en los que también hay una especie de plenitud sensorial muy bella, ¿no? Cuando llega por ejemplo la primavera y entonces toda la manada de vacas la sacan a los establos, todo el rebaño, perdón, de vacas lo sacan de los establos para que pasen ahí en la hierba y miren el cielo nocturno y salen por ahí brincando, ¿no? Esa parte, digamos, lo están mascando simplemente ahí, acostadas en la manga. Hay momentos en los que la película transmite eso por la imagen, por el movimiento de cámara, por el sonido, ¿no? Y esta riqueza sensorial que ofrece la película, por el tipo de película que es, hace varias cosas, ¿no? Desata varias formas de empatía de bajo nivel, creo yo, sobre todo lo que uno puede llamar empatía kinestésica, o sea, sentimos un poco con nuestro cuerpo, lo que ocurre con los cuerpos de las vacas ahí también, pero además enriquece nuestra imaginación del mundo, de ese animal, ¿no? Digamos, le da una especie de vínculo concreto a la idea de qué sería estar viviendo ahí con una vaca en ese contexto, ¿no? En términos de qué vería, o qué, qué, qué podría, y cómo podría moverse en ese espacio, y qué oiría, ¿no? Lo segundo, digamos, en términos de, si en términos de, de cómo nos empatiza a imaginar, a empatizar, perdón, de cómo nos incita a empatizar imaginativamente con Luma, es que construye una historia que individualiza al animal. O sea, porque podríamos pensar, como ocurre en muchos documentales, ¿cierto? Documentales, ¿cierto? Sobre naturaleza o sobre gran, ¿sabes? Que los animales no son individualizados, sino son como, ¿cierto? Son una serie de animales, son el conjunto de estas vacas, del conjunto de esos pocos, o de estos conejos, o de estos perros, ¿no? En cambio, en este caso, tenemos una casa, perdón, el caso de un individuo, una vaca concreta que es Luma, ¿no? Esa historia, que es la historia de cómo Luma tiene su ternera, cómo crece en su ternera y cómo muere, o sea, cómo sobrevive a una especie de madre que vive en un contexto extremadamente duro, implica, claro, la aplicación o apela a unas estructuras narrativas, claro, muy humanas, pero nos permiten ayudar, nos permiten orientar nuestra atención e individualizar a Luma, preocuparnos por Luma, no solamente por Luma, no solamente por la especie de vaca, o los animales de granja, y no pensar, pues, miremos esto como el caso de Luma, ¿no? Y nos da así como una especie de punto focal desde el cual considerar ese mundo que la película está construyendo, y además de que nos permite pensar que tiene ciertos intereses, ¿no? El interés que pueda tener en su descendencia, el deseo que pueda tener de quedarse uno en la manga, el deseo que puede tener de evitar ciertas incomodidades que se le presentan a esa vida, ¿no? Y más aún, creo yo, nos permite, en la medida en que nos orienta favorablemente hacia la vaca, hacia esta vaca, esta persona de concreto, digamos que nos ayuda a prestar atención a lo que le ocurre, ¿no? O sea, nos preocupa como qué le va a pasar a, qué le va a pasar a Luma, será que las cosas le van a ir bien, o será que como pues cada vez parece más clara, a medida que avanza la película, pues no le van a ir bien. Ese interés, que es un interés narrativo, por muy leve que sea, de todas maneras focaliza nuestra atención y orienta nuestra imaginación, ¿no? Nos invita a imaginar qué pasa desde el punto de vista de Luma. Bueno, obviamente, esto implica una cosa que siempre sale a reducir en estas discusiones, es la cuestión del antropomorfismo, porque todas estas estrategias implican una antropomorfización de Luma. La película claramente nos presenta el mundo de Luma a través de nuestras propias modalidades sensoriales, por ser simplemente una película, entonces le va a dar prioridad a la vista, al sonido y algunas dimensiones kinestésicas de la experiencia que se pueden lograr por el movimiento de la cámara, pero toda la dimensión, digamos, olfativa, por ejemplo, no se pierde y solamente podemos, digamos, adivinarla, ¿cierto? Digamos, sinestésicamente, por ejemplo, si vemos todo el, todo el, el, el estiércol cubriendo, pues, el piso y recordamos como el estiércol de acá, pues, tal vez lo imaginemos, pero, pero son, digamos, son apenas formas sinestésicas mucho más débiles, ¿no? Que la, que la percepción directa que nos ofrece sonora o visual, la película, ¿no? Claramente la película también proyecta sobre Luma, nuestro propio imaginario de la maternidad y del sexo. Pero hay cosas que uno puede, la película, al presentarla o este estructura, digamos, madre en condiciones difíciles que tiene una hija, inmediatamente la miramos bajo, inmediatamente implica que la veamos bajo ese troco familiar nuestro y, desde luego, uno, no sabemos hasta qué punto ese troco es adecuado, ¿no? Hasta qué punto, por ejemplo, o por cuánto tiempo se le ocupa Luma por los terneros que a los que da nacimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, se va a imaginar la vida de su ternera después de que la separan de ella, seguramente no por el tiempo que nos la, los cuatro años que nos la van a mostrar nosotros, tal vez sí, pero es difícil saberlo, ¿no? Probablemente haya un nivel de antropomorfización ahí, ¿no? Y hay secuencias, por ejemplo, en las que pienso que tienen secuencias finales que les decía de la vaca corriendo, de la ternera de Luma corriendo, pues, por un campo, por una especie de camino rural, ahí en Inglaterra, y de pronto suena una canción de Pink, que se llama Milk, una canción que es de una melancolía desgarradora, y bueno, y claramente puede decirse una cosa que Luma no puede entender, que no está dentro del mundo de los implicados de Luma, que esa canción, que puede decir, pero que, y que claramente implica una especie de empuje antropomórfico sobre la experiencia, o sobre nuestra imaginación de la experiencia de Luma, creo, sin embargo, que bueno, que el que da, pues, que el antropomorfismo es inevitable, finalmente, si hasta cierto punto, por lo menos, mientras imaginemos como seres humanos, y que de todas maneras, esa no es la, digamos, lo que llaman la última palabra sobre la, sobre Luma en la película, o sea, que no, creo que el antropomorfismo no es tratado en la película, eso es importante, no es tratado de una manera ingenua, ¿no? Y hay puntos en los que se subraya hasta qué punto hay una, hay una diferencia, hasta qué punto es una extraña, hasta qué punto nuestra comprensión es, es limitada, ¿no? Yo creo que es difícil explicarlo y preguntarlo, yo pensaría sobre todo en algunas secuencias, por ejemplo, cuando muestran a las vacas pastando, como esta que les muestro aquí, en la noche, y de pronto pasan aviones por el cielo, y es como si las vacas estuvieran mirándolos, los aviones, pero claro, no sabemos, se ve muy claramente el hecho de que, no sabemos qué piensan las vacas de los aviones que pasan por el cielo, ¿cierto? Ni qué piensan las vacas, ¿cierto? Porque están simplemente en el campo por la noche, ante el cielo estrellado, y eso, y la película, digamos, en esos contextos, o en ciertos primeros planos también, de las vacas, en las que de pronto se quedan sobre el rostro de ellas, pero lo que obtenemos es la comprensión mayor de qué siente la vaca, no hay especie de lectura del rostro, que solemos aplicar sobre los rostros humanos, ¿no? En qué detallamos, claramente como este rostro expresa alegría, tristeza, melancolía, sino que de pronto nos vemos como un cierto mutismo de ese rostro, que justamente se potencia, digámoslo así, por el hecho de que la película nos muestra, perdón, por el hecho de que la película nos muestra el rostro de frente tanto tiempo, ¿no? Es decir, insisto, pues, simplemente el centro de esa película no es Luma, muy bien, hay varias estrategias a través de las cuales esta película, ¿cierto? Como que le pone el límite a ese entropomorfismo, de la imaginación, y además, todo el tiempo está muy claro que esa imaginación a la cual le invita está dirigida a la vida de Luma, ¿no? No a la vida de los humanos, ¿no? Y contrasto, una vez más piensen en una película, no sé, como el rey león o Bambi, en el cual, claro, lo que importa no es la vida de los leones, sino la vida de los otros, de los seres humanos, como leones, ¿no? Como suele ocurrir en las fábulas en general, ¿no? Entonces, quisiera aquí como ese último retivo que nos queda, como para que nos haga esto muy, muy largo, y en general, como hablar un poco de cómo puede una película como esta superar o ayudar a superar algunas barreras para la empatía que hemos mencionado y por qué sería así importante, ¿no? Lo primero que querría decir ahí es que creo que esta película y otras películas en general, bueno, el arte en general es muy bueno en ayudarnos a superar por barrera cierta, perdón, por sorpresa, ciertas barreras intelectuales, es decir, no simplemente nos dan argumentos, sino que por el hecho de que nos dan ciertas percepciones concretas, nos ofrecen, nos muestran ciertas formas de imaginar el mundo, nos llevan, digamos, de la mano a imaginar el mundo de determinadas maneras y nos incitan, nos dan, digamos, recompensas narrativas, recompensas visuales, estéticas incluso, para mirar el mundo de determinadas maneras, de pronto, más allá de lo que creamos, nos encontramos empatizando con estos seres, es, digamos, produce esa superación, no por razonamiento, sino que da una especie de evidencia perceptiva por el poder del sonido, por el poder de la imagen, de la narrativa, esas formas de mímesis, kinestésica en particular, que nos hacen empatizar, creamos que es posible o adecuado o no, ¿cierto? Eso es como lo primero que es importante señalar aquí en términos de esas películas, ¿no? Y ampliando ese punto, diría además que lo que ocurre aquí, que lo que ocurre con estas obras es que, básicamente, las obras audiovisuales, como otros tipos de obras de arte, amplían las capacidades naturales de nuestra imaginación, en el sentido de que ofrecen guiones que la permiten desarrollarla más allá de lo que podríamos haber, pues, desarrollado sin ellos, y funcionan entonces como prótesis para la empatía. O sea, ofrecen unas estructuras narrativas que captan nuestra atención y la enfocan en los personajes, pueden ser humanos o no, pueden modelar nuestra simpatía y antipatía hacia ellos, y además permiten como ese repertorio de imaginaciones y percepciones visuales, auditivas, corporales, que no podríamos lograr sin ellas, y que amplían nuestras capacidades, digamos, empáticas, naturales, por así decirlo. Claramente, lo hacen también haciendo lo que uno podría llamar un acercamiento de las vidas animales a nuestros propios marcos de comprensión, una asimilación que puede parecer problemática porque, desde luego, es inevitablemente antropomorfista, pero que no está, no se puede entender también como la corrección de un cierto distanciamiento exagerado, que puede ser validada como el intento de corregir una una brecha, una separación que ha sido sobrevalorada, digamos, a lo largo de nuestra historia. Una razón más que apuntaría para señalar por qué estas películas pueden ser importantes para este proceso de superar barreras de la empatía es que claramente lo logran porque subquieran cierto pacto de silencio, ¿no? El pacto de silencio sobre esa explotación animal, sobre ciertas formas de vida animal, ¿no? Porque digamos, tenemos una abundancia de información sobre ciertos animales, sobre la vida de nuestras mascotas, pero en realidad vemos, sabemos poco, sabemos solo de manera muy abstracta, frente a ciertas vidas animales que están siendo claramente explotadas y que es forma, y cuya explotación es parte del sustento de nuestras formas de vida actuales, y ese silencio, ese desconocimiento, creo que es una de las partes, es una de las razones por las cuales ese tipo de, o es bien, nuestra, nuestro trato de los animales es tan problemático, ¿no? Dice, decía Jorge Richman en algún lugar, cito, una buena parte de los sorobes se caracterizan la situación de los animales en las sociedades industrializadas tienen que ver con nuestra dificultad o nuestro bloqueo para ponernos imaginativamente en su lugar, y ese bloqueo, esas dificultades, creo yo, se ven en parte a esa cantidad, digamos, de sarcófagos que hemos construido para ocultar el sufrimiento y las vidas de los animales en general. Y en ese sentido, yo creo que los, las artes audiovisuales ofrecen una forma de expandir nuestra imaginación que no puede ser reemplazada, ¿no? En el sentido de que permiten un tipo de expansión de la imaginación que es difícil imaginar por otros medios, por lo menos por otros medios que los que tenemos en este momento, ¿no? Parte de esa contribución en general, yo creo, lo que permite es leer en términos de cerrar la brecha entre conocimiento y comprensión. ¿A qué me refiero con esa distinción, a eso de la brecha entre conocimiento y comprensión? En parte películas como esas pueden dar un conocimiento que no teníamos de antemano, ¿no? Pero creo que no es el caso en general, creo que lo que esas películas nos muestran básicamente, todos lo sabemos ya de antemano, nosotros somos muy buenos, el profesor Muñoz lo decía en la nación pasada, ser humano es hipócrita por naturaleza, somos muy buenos para ocultarnos o dejar de ver muchas cosas, ¿no? Bueno, podemos saber todo eso, pero eso no quiere decir que lo comprendamos, ¿no? O sea, uno puede tener conocimiento y puede tener incluso las creencias éticas adecuadas, sin que sin embargo seamos capaces de reconocer adecuadamente ni las implicaciones de los puntos generales que supuestamente asumimos, o las consecuencias de nuestras decisiones y omisiones, o las implicaciones de escenarios morales complejos, o tampoco seamos capaces de reconocer las posibilidades que se abren a vidas que son muy diferentes de las nuestras, o las divisiones y contradicciones que tenemos entre nuestras creencias, o entre diversos conjuntos de nuestras creencias, ¿no? Entonces, lo que creo que es interesante de estas películas, o de este uso, de esta ampliación, digamos, de la empatía imaginativa, a partir del 100 en estos casos, es que nos ofrecen, guían nuestra imaginación, desarrollan nuestra imaginación de una manera que ayuda a quebrar, digamos, esa brecha, que nos ayuda, digamos, a conectar lo que creemos con lo que vemos en el mundo, o que nos ayuda a ver las consecuencias de lo que creemos, o a ver hasta qué punto somos coherentes con lo que creemos, o no, en general. Esto quiere decir que claramente, pues, esta película no va, no uno puede, o sea, quiere decir, no, o sea, yo también creo algo que vale la pena decir algo aquí, es que claramente películas como estas, pues, no van a tocar a todo el mundo, ¿no? Uno podría decir incluso que son películas que básicamente le están predicando al coro, ¿no? O sea, si usted para entender cierto el significado ético de esta situación, tiene que ser capaz de prestar este tipo de atención imaginativa a la película, y además ser capaz de preocuparse moralmente por esos seres, ¿cierto? Por estas vacas, usted básicamente ya, pues, ya digamos, ya tiene como el conocimiento moral requerido, y la película no le está apreciando nada, y tal vez es cierto, tal vez la película no apreciando ningún conocimiento moral nuevo, pero sí puede afilar tal vez nuestra comprensión, o sea, ponernos en situaciones que revelan hasta de qué manera nuestras creencias se conectan con el mundo en el cual vivimos, ¿no? frecuentemente diría, digamos, las ganancias de comprensión moral no siempre tienen la figura, digamos, del nuevo conocimiento, de adquirir una nueva proposición, de adquirir un nuevo principio moral, también pueden tener esa forma, desde luego, pero no siempre la tienen, a veces trata simplemente como de que ciertas cosas cristalizan, ¿no? César Epavese decía en El oficio de vivir, un texto que son sus diarios de escritor, en la notación del 38, decía al leer no buscamos ideas nuevas, sino pensamientos ya pensados por nosotros que adquieren en la página un sello de confirmación, nos impresionan las palabras ajenas que resuenan en una zona ya nuestra, que ya vivimos, y al hacerla vibrar nos permiten encontrar nuevos motivos dentro de nosotros, ¿no? Creo que justamente cualquier, digamos, es potencial ganancia, digamos, moral, que pueda tener ese quiebre de las barreras de la empatía que permita un cine como este del que le estoy hablando, funciona justamente de esta manera, o sea, no es que nos vaya a decir, bueno, los animales tienen, pueden sentir o pueden vivir, ¿no? Lo que nos va es un poco a articular en una situación concreta, de pronto mostrarnos hasta qué punto es cierto que esos animales pueden sentir y que sería reconocer realmente, en términos concretos, las perspectivas de vida de estos animales, ¿no? Bueno, yo quería pues como sintetizar un poco la charla, porque creo que es mejor el espacio de la conversación, así que termino, muchas gracias y estoy abierto a las preguntas, y agradezco. Muchas gracias, profesor Daniel, por la presentación. Bueno, entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas, ya tenemos una por acá, si me permite, voy a leerla en, está por acá en el chat de, del Zoom. Muchas gracias por la conferencia, preguntan, ¿otra barrera no sería la ignorante codicia del humano, por ejemplo, sin dejar de lado el cine, cuando vemos una película que muestra la caza de venados en muchos países del mundo, y esto solo lo hacen para obtener sus cuernos, o para, dice Carlos, y en sí tomarlo como un premio, sin pensar en nada más que una buena imagen? Creo que, muchas gracias por la pregunta, sí, creo que en principio, claro, cualquier tipo de interés particular puede funcionar como bloqueador de la empatía, digamos, como principio general, uno puede decir, allí donde nuestros intereses se contraponen con los de los otros, mi capacidad de empatizar con los otros generalmente disminuye, ¿no? No tienen que ser intereses reales, pueden ser intereses percibidos, ¿cierto? Porque pues, no puede dudar hasta qué punto sea un interés real, en el sentido de interés legítimo, el de tener un cuerno de venado colgado, ¿no? En el salón de la casa, pero mientras parado el cazador, ese sea un interés que percibe como real, su capacidad de se le puede empatizar con esos seres, disminuye bastante, ¿no? Y eso es lo que ocurre en muchos contextos, ¿no? Porque los, pues los, claro, cuando un carnicero, ¿cierto? De nada, como creo que Baudela era el que decía, te golpearé como un carnicero sin odio ni, sin odio, ¿cómo era que decía? Sin odio ni rabia, ¿cierto? Pero el carnicero, digamos, no empatiza con los animales, ¿por qué? Porque son necesidades particulares que son, pues, alimentarse, poder ir con un negocio, pues bloquean, pues, cualquier posibilidad de que él se imagine siquiera lo que está sintiendo la vaca en ese contexto, ¿no? Entonces, yo dije, claro que sí, la codicia, en general, cualquier interés particular puede funcionar como un bloqueo a la empatía. Quizás lo interesante justamente del cine es que en ese contexto, esos intereses particulares parecen un poco detrás, ¿no? Porque yo no, pero claro, son animales con los cuales no tengo una responsabilidad inmediata, no puedo ir a decir, sí, yo quiero que me dé esa vaca, por favor, el morrillo, que quiero hacer una saba esta noche, ¿no? Digamos que en esas situaciones que el cine permite y lo que las obras de arte permiten en general, en las cuales no tenemos una responsabilidad inmediata con los representados, esos intereses particulares tampoco entran en juego de manera directa, y justamente es una de las razones por las cuales el cine y el arte en general permiten un poco ponerlos en suspenso, ¿cierto? Y permitirnos presentar en condiciones de juego que no, que nos permiten un poquito más allá, nos permiten dejarlos de la base por un momento y pensar qué sería ver el mundo sin esa, sin la barrera que ese interés particular pone entre mí y la empatía frente al otro, al otro ser. Muchas gracias. Profesora Paula. Gracias, José Luis. Daniel, muchísimas gracias por la charla. La película que hace parte del centro de tu análisis es supremamente interesante también porque pone en el centro de la discusión algo que él es constitucionalmente negado a los animales, a las vacas en especial, y es la experiencia de ser madre. Y aquí es una vaca madre que también, digamos, nos pone un poco a pensar acerca de la idea de que hay, por ejemplo, vacas lecheras. Vacas lecheras en realidad no existen, son madres que están siendo separadas de sus crías. Quería preguntarte esta idea de comprensión y de conocimiento que me parece muy interesante. Claro, es posible que en el mundo adulto un poco cínico haya ciertas cosas que ya no funcionen de la misma forma, pero si este cine tendría, digamos, un potencial mayor, que lo tiene, lo dijiste muy bien también para los adultos, pero si tendría un potencial mayor de cambio, por ejemplo, en el mundo adolescente, incluso en el mundo de los niños, siempre cuando se confrontan con el cine animal, pues tienen este cine un poco de Disney y demás, pero este cine tan distinto tendría potencial, por ejemplo, para nuestros adolescentes o los jóvenes, pues. Muchas gracias por la pregunta, profesora Paula. No sé cómo responder muy bien, de manera tentativa y especulativa, diría en parte creo que sí, ¿cierto? Y creo que sí, por la simple razón de que, pero justamente no puede, si pensamos que la adolescencia es un periodo en el cual nuestras, que nuestras creencias, nuestras formas de vida están menos cristalizadas de lo que están ahora, ¿no? Están ya, ya pues nosotros somos adultos y adultos mayores, ¿no? Tienen unas formas de vida y unas ideas, unas costumbres son difíciles de cambiar. Yo no estoy seguro de que a alguien de 70 años uno lo pueda convencer fácilmente de cambiar algo fundamental en su existencia, entonces es difícil y probablemente sí ocurra más con los jóvenes, sea más fácil, por esa simple razón, ¿no? Pero también de lo claro, yo creo que estas películas, por un lado que eso pues sí puede ocurrir, a pesar de que sean escasos, sí puede ocurrir, incluso en adultos, pero que esas películas también dependen y hay un límite, dependen de cierta capacidad de atención, digamos, y ciertas formas de atención. Son películas que ya he dicho, lo que podríamos llamar cine, relativamente lento, ¿no? Entonces no tiene frecuentemente el tipo de atractivos narrativos que hacen tan fácil de consumir y tan, pero también es tan fácil con el cine en general, el cine narrativo de ficción en concreto, ¿no? Los adolescentes no siempre son grandes consumidores de documentales, o no siempre son grandes consumidores de documentales lentos, también los hay, pero no son tan frecuentes, ¿no? Y ciertamente ese cine requiere, este cine, no es un cine que sea fácil de ver, porque exige, claro, cierta capacidad para ver la película, no es que sea aburrida, pero no es rápida tampoco, no creo que sea aburrida, pero no tiene el tipo de atractivos narrativos que puede ofrecer naturalmente el cine de animación o el cine, incluso el cine tipo de documental científico, ¿cierto? Y hay secuencias que son muy difíciles de ver, que son difíciles, porque es muy honesto respecto a lo que implica la vida animal, no todo es horrible, pero hay cosas muy terribles ahí, entonces no simplemente puede ir, ay no, qué pereza, yo no quiero ver esto, voy a cerrar los ojitos. Creo que la película evita eso, no se centra ahí, eso pasa porque es parte de la, no pone el foco en eso, pero ocurre en la película, entonces hay una exigencia, yo no sé si adolescentes o adultos sean más capaces de elevarse esa exigencia, pero pero está ahí, ¿no? Entonces yo también creo que hay un potencial, pero es un potencial, de todas maneras con un público restringido, ¿no? Vamos a hacer aquí ilusiones por respecto a que estas películas puedan cambiar directamente el mundo, generar una especie de cambio de mentalidad inmediata, no, creo de todas maneras y que si la adolescencia es un punto pues como importante en el cual conversar sobre esas cosas. Muchas gracias. Bueno, mientras se animan a plantear otras preguntas, ah no, por aquí nos apareció otra en el chat. Pregunta el profesor Sergio Muñoz, dice hay autores como Víctor Baja que piensan que esta teoría de las emociones es importante, pero muy limitada, ya que solamente se refiere al mundo animal cercano, que no es conocido y con el, sumamos que no se es conocido y con el cual interactúa sin poder generar lazos simpáticos con el mundo animal lejano y oculto, el cual se le hace directa e indirectamente daño. ¿Qué piensas al respecto? Muchas gracias profesor Muñoz por la observación. A ver, si entiendo bien la... Si entiendo bien el argumento del autor, que no escuché el nombre bien, creo que está aquí en el chat, ya lo ve. Ah, Víctor Baja, ok. Si entiendo bien la teoría en la que está señalando el profesor. ¿Estaría de acuerdo en una cosa? O más bien, no, no estaría de acuerdo en absoluto. Lo primero es, desde luego, hay una... hay un enfoque de cierto cine, de estos estas películas del mundo animal cercano, ¿no? Pues de la película en concreto en la cual estoy hablando, que es Cava, ¿no? Eso no quiere decir que todas las películas, digamos que las que he mencionado, se refieran a este cine en realidad. Gunda tampoco lo es, tampoco lo es... Bueno, Gunda un poquito, sí, tal vez, pero la película de Bill Viola que mencionaba al comienzo, o Leviathan, o Bestiaire, son películas que no se refieren a ningún animal cercano, son animales un poco más extraños. También decir que si hay una aproximación de este cine a otras formas de animales bastantes más lejanas, ¿cierto? Eso es lo primero que querría señalar al respecto, que no todo este cine se refiere ahí. Dos, que, ¿cómo se llama eso? ¿El qué? La amabilidad comienza por casa, es decir, sé que es claramente limitada, pero si estamos hablando, por ejemplo, de vacas, ¿cierto? Y tenemos en cuenta la cantidad de vacas que existen en el mundo, ¿hasta qué punto es limitada, digamos, no puedo ver que se concentre, digamos, en animales cercanos, ¿no? Porque claramente no son los únicos a los cuales hacemos daño, pero constituyen una cantidad sustancial importante de seres, y son los seres además con los cuales tenemos una relación probablemente y una responsabilidad muy directa en la medida en que los criamos bajo esas condiciones, ¿cierto? A los demás le hacemos daño un poco frecuentemente de manera indirecta, por no querer, pero a estos nos, a ciertos animales cercanos le hacemos daño de manera, pues, de manera casi que por porque por, porque por, casi intencional, ¿no? Digamos, por la manera en que los criamos y por la manera en que los, en que nos relacionamos con ellos, entonces, creo que, bueno, puede ser limitada, pero no es así muy limitada, ¿no? En tercer lugar, diría que esta, esta idea de, bueno, más bien aquí hay que en esas películas lo que están en juego son tal vez dos cosas, ¿no? De un lado, el, como la empatía directamente con un conjunto de animales concreto, pongamos, las vacas, o una vaca incluso, pero, y de otro lado, la capacidad de empatizar con animales en general, ¿no? Y eso abre la pregunta, no sé, pues, no podría responder la obra, pero, pero creo que vale la pena señalar que esta película claramente no, o bien, que, o más bien, creo que se puede apuntar, o que no está cerrada la posibilidad, más bien, de que al aprender a empatizar con animales como estos, digamos, con una vaca en concreto, eso abra nuestras capacidades, nuestra, o sea, más bien, nos habilite o no nos habilite, nos disponga a empatizar con otros animales, imaginarnos la vida de otros animales diferentes de ese, en concreto, de esa vaca en particular, ¿no? Porque creo que las empatías frente a la imaginación de animales en general son empatías que bloquean la imaginación, perdón, son, perdón, son barreras que bloquean la empatía con animales en general, ¿no? Y que una vez supera esa barrera, bueno, empatía con animales en general, la posibilidad de considerar que otros animales tienen perspectivas internas, creo que si lo, se mantiene, se abre, digamos, un poco, ¿no? Desde luego es una posibilidad y pues garantías no hay, pero si la lógica es que las barreras que están ahí planteadas son barreras contra los animales en general, entonces si se superan las barreras, se libera esa capacidad también para empatizar con otros animales distintos, digamos, otros animales cercanos a nosotros, ¿no? Y habría, y tal vez hay otro par de cosas para señalar ahí, pues igual es muy interesante la idea, porque si hay un problema, claro, y es que desde luego son animales cercanos, pero no tan cercanos, o sea, en particular las vacas, ¿por qué? O sea, frecuentemente, a veces tenemos, empatizamos muy fácilmente con nuestras mascotas, ¿no? Con gatos y perros, y están varios con pajaritos, pero que forman como parte del círculo de la familia, pero lo que no hacemos tan fácilmente es empatear con seres, con cerdos, ¿no? Porque los cerdos no sean inteligentes, sino porque los cerdos son animales de comida, o con vacas, no porque no sean inteligentes, sino porque son animales también de comida y de explotación lechera, o con pollos, por la misma razón, ¿no? Entonces, digamos, desde luego puede ser limitada, pero construye ya una ampliación, digamos, del círculo de las preocupaciones primarias, ¿no? Y yo también defendería, digamos, esa posibilidad. Yo desde luego también creo que se apunta algo muy fuerte esa, creo también que se apunta algo muy fuerte la tesis de Birnbacher que está, el profesor aquí trae a colación, y es claro que si no somos capaces de imaginar, las vidas están viendo animales lejanos y ocultos, a los que le hacemos daño directa e indirectamente, difícilmente vamos a entender como la verdadera dimensión, por ejemplo, del ecocidio actual, ¿cierto? O sea, lo que no vamos a entender nunca como lo grave de lo que estamos haciendo con el mundo, si no somos capaces de pensar también como esto como afecta las vidas de animales, que es cierto, que están muy lejos de nosotros y que pueden tener también deseos, intereses y perspectivas particulares, ¿cierto? Una selva en el fondo del Amazonas o en un humedal en Bogotá, no sé, si no somos capaces de imaginar eso, difícilmente vamos a tener como conciencia del verdadero, de la dimensión del año que estamos causando, ¿no? Entonces, pero ahí nos ahí, digamos, tocaría es pensar, ¿cierto? En esta línea, bueno, ¿qué tipo de cine podría ayudarnos a hacer eso? Si es que el cine pueda hacerlo, si ya realmente ahí no habría ninguna posibilidad, digamos, de ampliar nuestras capacidades empáticas para tratar con seres como estos. Muchas gracias. Hay pregunta que nos hace Edgar Sáenz por Facebook. Dice, así como la empatía en el cine puede ser usada con fines paidéticos, ¿también reconocemos que es usada como propaganda política? Claro, muchas gracias Edgar por la pregunta, además que está muy buena. Hablando de este asunto, alguien me citaba una vez un contraejemplo interesante que es una película famosa de propaganda nazi, se llama El judío eterno, que analiza a Krakauer, como ahí en un textico, de los texticos, pues, del filósofo que analiza a Siegfried Krakauer, el famoso filósofo y crítico cultural alemán. Entonces, en El judío eterno, hay una secuencia que está, que usa no solo la empatía, sino la empatía con animales, estrictamente, en este caso, para ayudar a pintar a los judíos como asquerosos y repulsivos, no sé qué, porque muestran secuencias, ¿cierto?, de judíos degollando el ganado, ¿cierto?, bajo la forma, porque los judíos pues tienen que desangrar al animal para que, pues, sea la carne pura, para que cumpla con sus criterios de pureza, entonces, claro, la empatía, incluida empatía con animales frecuentemente puede ser usada cuando es el cultivo, entonces, la empatía es peligrosa, ¿cierto?, uno siempre puede usar la empatía hacia ciertos seres para, o más bien, la lógica de la empatía es que nos hace, nos ayuda a preocuparnos por ese ser con el cual empatizamos, entonces, claro, siempre es posible usar la empatía mal, siempre podemos decir, vea el daño que le están haciendo a esta pobre persona, esa gente son demonios, son enemigos, son monstruos, etc., ¿no? Entonces, claro, ahí hay un peligro evidente de la empatía, la empatía, claro, puede ser usada políticamente como una herramienta para exagerar o fortalecer la impresión del daño que se genera en una comunidad y así el rechazo de quien ejerce o supuestamente ejerce ese daño. Entonces, sí, hay un peligro, claramente, de la empatía. La empatía, pues, no es un bien moral absoluto, ¿no? La empatía, como la defiendo aquí, es una capacidad imaginativa que permite comprender ciertas situaciones. Desde luego, no va a ser la solución a todos los problemas del mundo en absoluto y puede ser usada incluso de manera, pues, inadecuada y puede ser usada para fines muy pocos santos. En general, sí, gracias, Edgar, por la pregunta, que es muy interesante. Mientras se animan a otras preguntas, yo quisiera aprovechar para preguntarte lo siguiente. En el principio de la exposición se plantea que hay una serie de barreras, digamos, que la mayoría, digamos, que tratan de impedir o por lo menos niegan o plantean como imposible la posibilidad de la empatía con los animales, ¿no? Dos de ellas es negarle la posibilidad de la mente o no tener forma de acceder a esa mente, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué eso es un...? O sea, yo tengo la sensación de que en el fondo la idea del despertar la empatía es para tener un trato más amable con el otro, ¿no? O sea, si yo... Lo decías ahora, o sea, si tengo la intención de tratar de ponerme en el lugar de, ¿no? De simular imaginativamente el lugar del otro, es para en últimas tratarlo mejor, ¿no? O sea, ahí hay un fin ético más o menos explícito, pero de alguna manera tiene una pretensión que es allí, que estaría allí. Pero pues yo siento que estos mismos autores que sostienen esas tesis, algunos de estos autores que sostienen esas tesis que no podemos conocer la forma efectivamente como como perciben el mundo, su mundo interior, o que no tienen sencillamente pensantos, que eso no es una limitante para tratarlos bien, de hecho, todo lo contrario, ¿no? Estoy pensando en las posturas como de Donald Davidson, donde dice, sí, no es posible el pensamiento animal, pero eso no influye en absolutamente nada que yo tenga que tratarlos mal, todo lo contrario. Al ser una especie que tengo esta capacidad, la capacidad de lenguaje, la capacidad de pensamiento, me tengo que hacer responsable con mayor, digamos, potencia de estos seres que no, ¿no? De atenderlos de una manera, digamos, como con mucha más, tengo más, soy más sujeto de responsabilidades justamente por eso. Entonces, en cierta medida, pues el hecho de estas posturas teóricas de decir, no, no tienen mente o no podemos acceder, de ello no se sigue que los podamos tratar mal, ¿no? O sea, no se sigue necesariamente, ¿qué uno puede decir? Equiparar, negar, por ejemplo, estados mentales, tampoco me hace equiparar los objetos, ¿sí? Negar los estados mentales a los animales no me, no me, no, 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 no es equivalente a decir, suena una piedra, ¿no? Y entonces la, pues lo puedo patear a una piedra como puedo patear a un animal, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría un, un salto como demasiado grande para plantear que eso sea una, una barrera para la empatía. Eso sería, te dejo esa pregunta y ahorita si quieres decir, si nadie más se anima, yo tengo por ahí otra que me llamó mucho la atención. Listo, listo, bueno, entonces a ver qué te puedo decir respecto a la que está compleja, ¿no? Está compleja la pregunta, pero te diría primero, bueno, creo que si es una barrera para la empatía en sentido de, o sea, no, porque porque puede que yo tenga otras formas de, o otros motivos para preocuparmente, para preocuparme moralmente por el otro, ¿cierto? Pues puedo tener, ¿cierto? Por ejemplo, ser, no sé, un kantiano radical que dice, yo, yo, estos seres, ¿cierto? No tienen ninguna dignidad, pero si lo trato mal, estoy desarrollando en mi una falta de compasión, ¿cierto? Que no, no corresponde con mi dignidad con un ser humano, y bueno, decir que no, no debo hacer esto. Bueno, tal vez, tal vez que querría plantear también la respuesta de otra manera. Puedo negar, ¿cierto? La idea de la posibilidad de la empatía cuando mal es o negar siquiera que tenga una perspectiva del mundo, y sin embargo, tener otros motivos por los cuales pueda considerarlos como sujetos de cuidado moral, en algún sentido. Sin embargo, lo importante es, o sea, no, yo no estoy diciendo que sea el único, yo estoy diciendo que la empatía sea el único motivo, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es, una vez quitamos esto, una vez quitamos la empatía, ya se pierde un motivo de cuidado moral. Puede que tengamos otro, puede que no, pero ese motivo en todo caso desaparece. No es sino que después de que perdamos la empatía, entonces ya tratémoslos como piedras, ¿no? Ahí me refería, digamos, a un caso concreto de cómo en ciertos contextos cartesianos, esa idea de lo esencialmente sirvió para tratarlos justamente como máquinas, ¿no? Que no podían sentir. Probablemente no es la no es, tal vez, tal vez, yo creo que hay una exageración retórica en el ejemplo escogido, ¿cierto? Porque el ejemplo lleva como allá, ¿cierto? Así, entonces, porque parecería que según el ejemplo parecería, no, usted las considera como máquinas, pues nada, de sacar es biosecciones. Pero es posible que no tenga, claro, otros motivos, otros motivos para hacerlo, ¿no? Entonces, y además de eso, lo segundo es que seguiría siendo una barrera para la empatía. ¿Por qué razón? Porque yo realmente creo que ellos no tienen perspectivas internas, puede que no tienen estados mentales, pero puede que si yo creo que ellos no tienen perspectivas internas, entonces empatizar con ellos, pues en principio, pues no parecería posible, pues teóricamente posible, yo diría, pues yo soy consecuente en que ellos no tienen estado mental interno, entonces, pues simplemente me voy a poner a imaginar qué siente la vaca, porque creo que no siente o que no piensa nada, ¿no? Y eso es la, en el sentido que es una barrera para la empatía. Puede que no sea una barrera necesariamente para el buen trato de la vaca, porque puede haber otra X cantidad de, de, de fundamentos para eso, ¿no? Pero sí creo que sería una barrera para la empatía, ¿no? En cuanto a la capacidad, en cuanto a la capacidad de pensarnos en la perspectiva del otro, por definición. Dale, ¿me puedo animar? ¿Me permite decirte? Sí, claro, no, por favor. Hay un asunto cuando, cuando, cuando planteabas el tema de la empatía de alto y bajo nivel, y en la, en la de alto nivel, mencionabas, está esta, esta dimensión de la simulación imaginativa, ¿no? Y que había un criterio que se aplicaba, que era el criterio de corrección. O sea, digamos, uno pudiera que, pudiera uno, de alguna manera, no sé, establecer criterios de corrección en corrección de esa simulación imaginativa. Aquí quiere decir que quisiera hacer todos preguntas. Primero, una de comprensión que me ayudaras a entender qué se entiende precisamente bajo esa idea de correo, porque si, si la corrección termina siendo el buen trato, pues en últimas parece que la corrección se ha atravesado por un criterio moral, pero creo que no es así. Entonces, ¿cómo saber que es exitosa una simulación imaginativa, ¿no? Sobre todo porque, pues, por más que yo intente de simular, lo decías, todo el nivel sensorial de la experiencia animal, pues sigue siendo antropomorfizado, por más que yo trate de ponerme en la pesta de la vaca, cómo come, cómo, cómo, cómo ve a su ternero, etcétera, en últimas, por más inmersión que haya sensorial, es una inmersión, tú lo decías, la presentación, pues, son mis sensaciones, cómo, cómo un humano, cómo las sensaciones humanas se darían en el, en clave, la mirada del animal, pero entonces allí, la simulación imaginativa, lo primero que me pregunté es eso, o sea, cuál es el, cuál es, cómo, cómo funcionar y cómo saber si se exitó la simulación imaginativa en el caso del, de, de la empatía animal, y vinculado con eso, quería hacerte la última pregunta, y no tengo lista más, que es, da la sensación entonces que la empatía sería un, un, una experiencia voluntaria, o sea, como que si yo hago un esfuerzo de ponerme a pensar qué pasaría si, y eso, y, y, y eso parece un poco contravenir muchas hipótesis donde la empatía se ve en clave de un sentimiento, no tal de un acto reflexivo, o sea, que, que la la empatía no pasa necesariamente por la reflexión, sino que eso sería un divertimento teórico, donde yo digo, ah, bueno, cómo es, cómo sería ser un murciélago, para colocar el nagel, qué significaría ser murciélago, tratar de pensar cómo, cómo sería, imaginarlo, pero yo no sé si ese ejercicio teórico de, de, de variar imaginativamente cómo sería la vida del animal, pues de hecho, pues yo comienzo a hacer la reflexión teórica, me alejo de la empatía entendida en un sentido, digamos, más tradicional, como, como un sentimiento, como una emoción, como que algo acontece allí, que me permite a mí sentir, ¿no? O sea, esto de, el, estoy pensando en el concepto justamente alemán de, de, de empatía, el, hay en el otro, y, y esta simulación imaginativa parece un poco contravenir eso porque da la sensación de que es un ejercicio mucho más reflexivo, eh, muy pasado por, por el sedazo de la razón, y entonces no sabría yo si estas simulaciones pudieran quitarle la fuerza a la experiencia empática. Ok. Son muy buenas preguntas, José Luis, sigue me molestando, por favor. Eh, bueno, entonces, no, eh, lo primero respecto a la corrección, esta es la pregunta más difícil, creo yo, y, porque, claro, no está muy difícil saber qué significaría tener una experiencia empática correcta en general, ¿no? Porque, bueno, en general, uno, para decir que tenga una experiencia empática correcta, ¿cuál podría ser el criterio, no? Bueno, antes, cierto, el testimonio del otro, digamos, sería el cual uno recurriría para, para, para eso, o sería más bien la analogía de las experiencias, es decir, yo he pasado por experiencias similares, o soy capaz de predecir el comportamiento del otro, o sea, es difícil incluso decir qué sería ser correcto ahí, eh, pero por más difícil que sea decir cuáles son los criterios específicos en cada caso de qué hace a una imaginación correcta o no, creo que imaginar o intentar, intentar empatizar con el otro es frecuentemente una actividad que intentamos que sea, que lo sea, o sea, si yo voluntariamente, para ver, pero ni siquiera lo voluntario, me pongo a pensar de qué sentirá una mujer a la que le, le, le han, le han arrebatado su hijo, ¿cierto? O una mujer que se acaba de, de ganar el baloto, eh, hay formas correctas e incorrectas de, de ponerme a la actuación, ¿cierto? Puede que no sea capaz de identificar cuáles sean, esto aquí digamos, pero, pero claramente hay unas que son menos correctas, o claramente estoy yo, a ti, intentando acercarme a esa situación, ¿cierto? Tal vez recurra al conocimiento que tengo literario de situaciones específicas de cómo es escrito, tal vez recurra a las historias que me han dado, dicho, contado antes, respecto a las personas que pierden a sus hijos, tal vez recurra a lo que sé de esa persona en concreto y cómo he enfrentado otras situaciones, tal vez recurra a mi recuerdo de lo que he sentido en situaciones que puedan ser análogas, ¿no? Hay muchas fuentes, digamos, de información, eh, y normalmente la busca de la corrección implica, ahí, ¿cierto? Es intentar como ajustar las diferentes fuentes de manera que me dé una impresión vívida de qué se siente estar ahí, ¿cierto? Y, como no, no es capaz de darte un criterio concreto porque creo que los criterios serían situacionales, pero el punto básico es, si yo estoy intentando pensar en, y que suele suceder en muchas situaciones concretas, en, ¿qué siente José Luis que me está en las preguntas ahorita, ¿cierto? Hay formas, hay formas, hay tengo que intentar ponerme en la situación, ¿no? Y el ponerme en la situación, lo que es el criterio de corrección general de mi, de mi imaginación, ¿no? Lo cual es mucho más difícil, desde luego, de pensar en el caso de los animales, frente a los cuales seguramente no tenemos muchas situaciones análogas frente a las cuales comparar, ¿no? Eso sería lo primero. Es difícil decidir cuáles son, pero por lo menos hay unos campos concretos, unos, unos, unos amarres concretos, que son las realidades de su vida y las realidades materiales y sensoriales de su vida. O sea, puede que no tengamos mucha parte del marco específico, pero lo que sí tenemos son esas situaciones, ¿no? El mundo en el que viven, la manera en que viven, su situación específica frente a, o la manera, lo que les pasa en su día a día, el espacio en el que están, ese tipo de percepciones, creo que sí pueden funcionar como una especie de guía, por lo menos, para decidir que esta imaginación sea un poquito más correcta que otras, ¿no? Si yo imagino, probablemente, si yo comparemos dos empatías e imaginaciones posibles, me imagino a las vacas lecheras, como vacas están pastando todo el día en los campos verdes, ¿cierto? Arreadas por Heidi, ¿cierto? Mientras Heidi va por el siglo XIX. Y una que esté guiada, digamos, para un conocimiento más concreto de cómo pasan, no sé, las vacas en San Carlos, Antioquia, y lo que es cierto, de cómo las llevan y cómo es el establo que es, ¿no? Ahí el criterio de corrección está fundamentalmente dado por mi conocimiento de esos animales y de las condiciones en las cuales vivo. Entonces, el criterio de corrección sería dado por los conocimientos que fundan esa imaginación, diría yo, todo este camino tan largo para llegar a eso. Lo primero sería esa cuestión, ¿no? Que no sé si te convenza, pero diría por ahí. Lo segundo, lo de la voluntariedad. ¿Qué pasa con empatía? Es que es un término, es un término bolsa. Es término es cajón desastre, ¿cierto? Que meten ahí un montón de cosas. Entonces hay un feeling que se ha usado para formas muy, como lo que llamaría empatías básicas, ¿cierto? Pues para cosas muy automáticas, empatía kinestésica, motora, contagio emocional, y para formas, digamos, somos mucho más elaboradas, ¿no? Y hay un argumento a favor de la posibilidad de una simulación imaginativa y el carácter por lo menos parcialmente de esa imagen, el voluntario de esa imaginación, creo que solamente puede ser dedíctico. Mira una película, no sé, por ejemplo, explicación. Más bien, mira una película. ¿Qué pasa en una película? Una película a uno se le pone, no digo solo esta película, yo casi cualquier película, y cualquier película que esté narrada desde el punto de vista de un personaje específico. Uno puede cooperar o no con esa imaginación, y eso es una cuestión voluntaria, le puede ir a la gente, uno le va a prestar atención a esta película, qué bobada tan grande. O puede prestarle mucha más atención y enriquecerla también con su propio conocimiento, su propia, digamos, actividad cognitiva respecto a esa situación. fíjate que nosotros, los seres humanos, claro, podemos tener muchas formas de empatía, cuasi involuntaria, automática, pero hay muchas otras formas de empatía que son de hecho voluntarias y tecnificadas, en el sentido que se han pasado por formas artísticas que ayudan a lo que están diseñadas para impulsar o potenciar ese tipo de actividades imaginativas. Muchísimas gracias, Daniel. Por el momento no tenemos preguntas, entonces para terminar queremos agradecerte por tu presentación y por el espacio para la discusión, agradecer a todos los participantes que estuvieron aquí en el webinar, como los que estuvieron atendiendo a la presentación y la discusión también en Facebook, e invitarlos para nuestra próxima sesión, que tiene lugar el próximo martes, misma hora, mismo canal. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.